El Carnaval de la Quebrada Miles de personas se trasladan a diferentes puntos del norte de nuestra provincia para vivir el Carnaval de esta manera. Estamos con Cecilia, un simpatizante, se puede decir de una de las comparsas más conocidas de acá de Uquía. ¿Cómo se prepara Uquía todo el año para esperar esta fecha tan importante? Bueno, casi no, porque esto es espontáneo. Es una cosa espontánea, una diversión de todo. No se prepara absolutamente nada. Todos vienen y se divierten. Cada uno con su alegría. No hay nada para esperar. Es tradicional. ¿Por qué los diablitos bajan de atrás del cerro? Es un lugar tradicional que al fundar eligieron ese lugar para desenterrar justamente al diablo en ese lugar. Y una vez que desentierran, hacen la ceremonia correspondiente y salen detrás del cerro. ¡Gracias! Chicos, ¿disfrutando un año más del Carnaval? Sí, un año más, otro más. ¿Por qué Uquía? ¿Por qué? No sé, era la primera vez que venimos. La primera vez que venimos a conocer, así que vamos a ver ahora. Vamos para allá a ver qué onda. ¿Por qué tenés las ramitas ya puestas acá? Porque, no sé, venimos de Maimara, así que ahí nos pusieron y ya quedamos con eso de allá. ¿Qué es el Carnaval para vos? Es algo que yo espero todo el año. Todo el año estoy con todas las obligaciones, todas las responsabilidades y espero el Carnaval para un poco de oxígeno, un poco de oxígeno para aguantar todo el año. O sea, es difícil si no aguantar el año, ¿no? Sacamos todo. ¿Y cuándo las va a soltar el diablo? Espero que nunca. La verdad que espero que nunca. ¿Denominado el más lindo del Carnaval? No, todos somos lindos del Carnaval. Todos somos lindos. Esto es alegría pura. Jujuy a full. ¿Hace cuánto que carnavalea? Toda mi vida. Toda mi vida. ¿Y por qué Uquía? Uquía porque es muy tranquilo, muy sano. ¿Cómo se vive el Carnaval acá en Uquía? Y acá se vive, mirá. Ahí tienes toda la gente, nos juntamos todos. Y ahí está, ahí está. Así se vive el Carnaval. Pura diversión. Todos compartimos todo. Así que bien. ¿Y por qué elegiste vos particularmente Uquía? Y Uquía por acá, vamos a venir a ver la bajada de los diablos. Y a ver cómo es el desentierro acá. La primera vez que vengo a Uquía, por lo menos. Ahora vamos a ver cómo... Después subimos a Humahuac. ¿Qué significa el Carnaval? Y el Carnaval es diversión. Compartir con la gente que uno es amigo. Y pasar la vida en la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!